¿Qué tal racita? Bueno, estamos ahorita aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, en Interplaza Shoptime. Como pueden ver, atrás de mí me encontré un señor que está pidiendo una ayuda, le hacen falta medicamentos. Yo vengo saliendo de aquí de la tienda. Vamos a ver cuánta gente logra ayudarlo, apoyarlo, porque lo veo gente necesitada. Y vamos a checar este video. El señor ya tiene un buen rato ahí. Le damos qué es lo que dice. Ya tiene, como le digo, yo vengo saliendo de aquí, pero como que la gente ahorita aquí de Monterrey, no estás socializándose con la gente. Veamos, si vemos ahorita alguien que pase y se toque el corazón. Ya estaremos, este, checando, chocando esto a detalle. Nos sentaremos aquí a esperar a ver cuánto tiempo pasa. Ya, pues ya vemos. Digo, hay que solidarizarnos, pero pues la gente no quiere ayudar, no sé por qué. Si estuviéramos en sus lugares, este, igual yo ahorita me voy a acercar, voy a platicar con él. Te diré cuánto tiempo tiene batallando, porque el cartelón, creo que dice, por favor ayúdame, medicinas, tuve, el señor se llama Don Juan, ahorita nos vamos a acercar a él para ver, no sé a ver cuánto tiempo tiene, tiene ahí, ya tiene, bueno, desde que salí de la tienda que no llega nadie. Y ahorita checaremos la que el señor habla, nadie le hace caso, la verdad que, pues, ¿dónde está la solidarización del señor, de nosotros, como regios, de aquí de Monterrey? ¿Verdad? Me voy a acercar a él, me voy a preguntarle cuánto tiempo tiene ya parado. Bueno, se me hace justo que toda la gente pase y lo ignore. No creo que nos quedemos pobres por sacar una moneda, no sé, un peso, cinco pesos, diez pesos, no nos enriquece ni nos empobrece. Así que, pues, señor Don Juan, no sé qué enfermedad tenga, vamos a esperar a ver cuánto tiempo más pasa. Para que la gente, quiero ver a alguien, alguien, hasta que se acerque a alguien, a darle algo, o sea, no sé, fue la bondad, ¿verdad? Miren, aquí está el letrero, no miente, yo no lo puse aquí, el señor aquí estaba, tiene su cartelón, dos meses sin caminar. Y dice, ahí va el señor, ya se va, como que creo que, que este punto no le, pues no le estaba favoreciendo, ¿verdad? Me acercaré a él y, pues, le daré algunas monedas, algún billete, algo que, que le sirve, algo que, en que lo pueda, en que lo pueda ayudar. Y ahorita, pues, la gente no, pues, nomás no, vamos a ponerle tantito aquí y ahorita los veo, gente.